¿Por qué manda un saludo? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Que te han mandado qué? Mi avatar Yo he mandado un saludo ¿Sabes? Ah, podías jugar los saludos Ya, ya, pero La cosa ¿Lo tengo puesto? ¿Qué? Macho, me estoy cagando yo solo ¿Por qué? Porque estoy en la zona de los cabres, tengo que recoger El este tío Y claro, tengo que, me estoy pasando por ahí Y he escuchado un ruido y me he cagado encima Bueno, no, el saludo Son 100 bits Pero nadie, no sale No sé ¿Cómo que necesitas algo de bien? ¿Cómo? ¡Tú no! Voy a la mina Vamos cambiando más de canción que de ropa, ¿sabes? ¿Dónde está la mina? Sí Ah, mira, hay una esta que pone contratos Sí, eso es lo que está haciendo este hombre Ah, vale, entonces no voy Hostia, el criadero Emerald está a tomar por culo de SanDenis, ¿eh? Es el único rancho cercano que hay a SanDenis Bueno, la vida es dura, me quedo ahí y punto A ver, yo tengo una escolta aquí ¿Dónde está mi escolta? No, no, tú eres la escolta Sí, sí, sí Pero, ¿dónde está el que tengo que escolta? Joder, vaya Que le hago sin querer a robar un banco Vaya, a veces pasa Y me dice, ¿me necesitas de la meta? Yo, a ver, claro, pero yo no quiero hacer eso, coño A veces burre Oye, de verdad, ¿dónde está la mina? Bueno ¡Nuevo paraíso! ¿Qué es eso de nuevo paraíso? El cliente está de mal Eh, ¿México? Pero eso, a la mierda, ¿podemos ir ahí? Oye, ¿de verdad dónde está la mina? Vale Sí, o sea Es verdad que aquí está México Es cierto ¿Aquí la mina? La, la, al este ¿Qué pasa? Norte, sur, estrés A la derecha No me salía nadie Para jugar conmigo en el caballo Ni nada He venido aquí Sin la persona para coitar Venta de semillas No, esta no es A la derecha, arriba Al noreste No sé qué ha visto El caballo Pero corre Yo creo que voy a cerrar A la derecha Y voy a cerrar Yo como estoy de chill Estoy en directo, ¿no? Ya es por No, 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 no No, no, no No, de verdad No, no lo estoy encontrando En serio Escúchame La puta mina Es que como Está arriba La Arriba a la derecha Te he dicho No ¿Cómo que no? Si es donde estoy Pero que yo no Yo no sé Escúchame En Anelburn Arriba a la derecha Por cierto Luego que como tal Mina, mina No hay Porque yo estaba En la zona esta Pone minería Ya ¿Dónde? Coño, te lo he dicho Anelburn Arriba a la derecha Pero es que estoy ahí No pone nada de minería Hay un icono Ya no hay ningún icono ¿Por qué ha desaparecido el icono? ¿Por qué ha desaparecido el icono? El cual estaba yendo Que te lo he dicho ¿Qué? Que como tal No hay minería Porque yo estaba En la zona esta Y me salían Las rocas Para minar Me ponía a minar Eh Si no Pero que me aparecía En Anelburn Un tal Que se llamaba Minería Estaba en directo ¿Lo puedes ver? No, yo te creo Te creo Te creo Eh ¿Y qué hago yo con las piedras? Pues buena pregunta Y para talar Porque tampoco sale Ahora no Para talar Si que hay zona No me jodas ¿Ya no hay zona? Ah bueno, claro Porque es de noche Vale, coño Vale, vale, vale Uff Uff, uff, uff Me estaba poniendo tenso, tío Willansky hizo, ¿no? Estaba en plan En plan, tío Pero si yo vengo De talar Hostia Un buen Por favor Un buen clip De cuando Es que dice Ofonía Te pega fuerte Ahora que lo pienso ¿Que venderá más? ¿La tala o la...? Ay, la madre que nos parió Ay, la madre que nos parió Ay, que pánico me ha dado Ya, chicas Ya, lo sé Lo sé Lo sé Pero yo que sé Déjanos, vale Somos Que no, que no Que yo Yo todo rayado, ¿sabes? Digo Coño, que sí Que está ahí Claro, yo que sé Que se te quita del mapa Aunque Cuando Se hace de noche Tranquilo Que yo tampoco lo sabía Nadie lo sabía Por eso Nos hemos rayado Todos Bueno Voy Investigando Entre piedras ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque yo estoy de quemado Que flipas Acabo Acabo de empezar De mi descanso Y ya estoy hasta la polla Más de huevos Sí, no hay tanto ¿Cómo que cortar árboles? Yo no quiero talar un árbol Yo quiero picar una piedra Me he asustado Estos son jabalís ¿Qué pasa, cochinillos? Tengo pico, ¿no? Sí, tengo pico Ahora ha venido Ha venido a minar sin pico ¿Te imaginas? Escúchame Yo ya Yo ya Desisto Este hombre desiste ya De la vida Me compro la Play 5 hoy Y mando a tomar por culo El ordenador, tú Desinteres En plan, mira Yo desisto De todo lo que tenga que ver Con ordenadores Yo Ya me he hecho mayor Ya estoy viejo Ya Ya me he hecho mayor Paso Madre mía ¿Es de decir? Me he hecho esto en plan de muy XD porque no tenía el chico que tenía que llevar a la escuelta. Bueno, pero tú lo has hecho. Sí, sí, sí. Teóricamente. A ver, teóricamente no lo he hecho. Sí, sin completar el objetivo, pero me lo he hecho. Bueno, la vida es dura. No, no. Sí ya, macho, sí ya. A ver, voy a ir a la mina de aquí, a ver si la mina me deja hacer algo, tío. A ver, meta una piedra cualquiera, a ver qué va. Que no, que no me deja, que ya he visitado 80 piedras. Pues no sé. Pues a esperar a que se haga de día. ¿Ves el logotipo de robabanco? Sí. Pues ahí me ha dejado minar varias veces. ¿Estás picando un banco o qué? No sé. Claro, yo no sabía cómo iba, a quién tenía que entregar y le di al chaval ese, al NPC, que bueno, estaba flying, pero... A mí me baja la bebida, lo que no me baja es la comida. Y me dice, tengo una cosa para ti. Y yo, ¿qué? Y yo, el único que me interdisga es de la mitad. Yo, pero vamos a ver, ¿desde cuándo una coltranita era? ¿Qué coño? Me he quedado. Es verdad, tío. La flecha no sigue... Es que te lo estoy diciendo, que la flecha va... A su puta bola, tío. ¡Ay, Dios! Pues no, no sé por qué, pero a mí sí me va bien. También con esto de la escolta me va como... Como Alan Hall, tío. No sé. Mis personajes que van de árboles es una cosa increíble. Yo es que te lo juro, yo tengo... No sé por qué me da, pero en cuanto tenga la Play 5 es como que me va a dar un flying de felicidad, tío. Ah, pues te vas a comprar de verdad. Que sí, que yo con el ordenador lo... O sea, yo tengo el ordenador y hago contenido en el ordenador, porque yo antes hacía contenido en PlayStation 4. Súper contento, ¿sabes? Pero volví a rolear y entonces... Claro, si vuelves a rolear no vas a rolear en Play 4. Entonces, yo tenía este ordenador que cuesta una puta pasta y me dijeron unos viewers. No, pero es que jugar en ordenador es mejor. Vale, en los últimos 50 juegos me he podido pasar uno. ¿Por qué? Es que el resto no le van. No, porque el resto me van. Con un puto pepino que cuesta... Es que te cuesta una pasta y no puedas jugar. Que mi ordenador es un puto pepino. Pero si el 90% de los juegos que salen en PC salen rotos... ¿Cómo que rotos? ¿Rotos? Coño, optimizados como el puto culo. Pero... ¿Rotos? A mí no me ha pasado con el juego, ¿no? Tío, ayer. Follow New Vegas. Sí, ¿qué pasó? Diez fotogramas por segundo en una parte. Y dije, bueno, será un minutillo, no pasa nada. Estuve así diez minutos. Ostia. Miré, miré y dije, administrador de tareas, ¿qué coño está pasando? No estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Pero a lo mejor es porque... Jugué al control. Que ese me lo pasé yo en Play 4. Obviamente no a 60 fotogramas estables, pero sí a 45 estables. ¿Vale? Estoy en PC. Daba tirones because YOLO. Pero eso también puede ser por la configuración de tu... Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que... Daba igual la configuración que le metiese, tío. Que mi ordenador literalmente tira todo. ¿Tienes envidia? Ojalá. Viendo cómo funcionan los putos ordenadores de mierda, ojalá. Pero es que envidia sinceramente no me gusta. Como marca no me gusta. ¿Sabes? Yo de toda la vida he sido de AMD. Todo. Chica en llamas, tú te has quedado en la... Tú te has quedado en Play 3. Porque 30 fotogramas... Que no llega a 30 fotogramas y no llegan a 1080, eso es Play 3. Yo ya te digo, como persona que estuvo varios años... Jugando en Play 4. Y que a mí me llegasen a preguntar... Oye, ¿dónde juegas? Porque la gente lo supiese. Si estaba jugando en consola o no. Hombre, te decíte que... Para no saber que estás jugando en consola que es un poco gillepollas, la verdad. ¿Tú sabes la de gente que juega...? Ah, mira. Buenas. Buenas. Por favor. Yo voy a ir a ver el rancho, eh. Gente que... No juega ni a 4K ni a 60. Uno. Nunca juego a 4K. Dos. Es que... Es que nunca... ¿Para qué quiero jugar a 4K? Si es que ni siquiera lo hago en ordenador. Y puedo. Puedo hacer... Tío, la gente que se fija solamente en el tema gráfico, te lo juro, me da pereza Ayer tuve la misma disputa con Diablo Ya me dará la razón Llevo con este ordenador y haciendo contenido con este ordenador Más tiempo del que me gustaría admitir Te lo puedo decir cualquier persona que me conozca Que estoy haciendo lo posible por ahorrar para una consola y deshacerme del ordenador Oye, quitando ya un poco de llama al asunto ¿Te imaginas, tío, que estoy tranquilamente, si me conceden lo del rancho y tal? Que estoy tranquilamente en el rancho Y aparece lo del machete Porque quieren devolver la historia después de unos años El PC aplastará las consolas, mira, te diría que sí Hace unos años Pero una Play 5 Con la mitad de lo que cuesta este ordenador Hace lo mismo y mejor Y una Xbox Series X Hace lo mismo y mejor No, pero es que no puedes jugar al Red Dead Es que me da igual Si es que Yo soy un tío Que a mí me gusta disfrutar La historia de los videojuegos Que yo soy un tío Que lloró con la campaña del Red Dead 1 El Red Dead Revolver Y el Red Dead Rehension 2 Yo soy alguien que a mí Que yo disfruto mil veces más La soledad en una campaña Que la compañía en un roleplay A la peña que le flipe más el tema gráfico Porque disfrute Esto Pero a mí Todo esto Lo único Todo esto Lo único que me da es Igual A mí me da igual Jugar en Ultra Que jugar en Normal Si lo importante no es lo gráfico Lo importante es lo que hay detrás Lo importante es el juego Pero si el juego Teniendo un ordenador De 1400 pavos Lo tienes que jugar En medio Y de vez en cuando Te va a dar tirones Porque Patata Rendimiento He tenido mejor rendimiento En la consola Porque yo cuando hablo de rendimiento Hablo de rendimiento constante Se que antes se programa A ver Antes Se programaban Los juegos Para ordenadores Y era lo normal Porque era lo que se tenía Pero si Literalmente tienes Que decir Vale Escúchame Donde programamos En esto que hay 80.000 millones de cosas O en esto que es La Play Y la Xbox Y ya está Pues obviamente Como empresa Obviamente Vas a programar las cosas Por y para las consolas Eso es obvio Pero lo que no se puede hacer Es como Es como hizo ayer Diablo Tío Que me la lió Que flipas Simplemente Porque quería tener la razón De Es que el PC Es mucho mejor Es como Y que coño importa Si yo estoy hablando Desde el punto de vista De un creador De contenido Donde Si haces directo Más de 60 fotogramas Por segundo Te dan igual De hecho yo tengo Que limitar Todas 60 Porque si no Se jode el directo Obviamente Yo hablo Desde mi punto de vista Lo vi Mira privado No puedo ahora cariño Pero lo Lo que no puede ser Tío Es que cada vez Que saque El tema de Pues mira Me voy a ir a consolas Si siempre venga Alguien a decir No pero es que Estás seguro Porque por gente Como esta Es pues básicamente Por lo que Por lo que Yo me he gastado Pasta en un ordenador En juegos Y en cosas Y decir Para luego decir Vale He perdido el dinero Y a mi personalmente No me preocupa Porque yo me lo puedo permitir Porque durante Porque yo me lo puedo permitir Yo puedo Yo puedo hacer Como hice con el Call of Duty Gastarme casi Todo el dinero En el nuevo Call of Duty Y decir Pues me va Me va bien Pero de vez en cuando Por lo que sea Se jode el directo Vale No voy a volver A jugar Y a mi no me preocupa Tío Pero hay gente Que si Y claro Con el típico Discurso este De No Es que el ordenador Es la polla Es lo mejor Lo único que hacéis Es A mucha gente Que no puede permitirse Un ordenador Te la polla Joderles Todo También hay que dividir Ciertas cosas Los ordenadores Si son mucho mejor Que las consolas Pero La optimización De los videojuegos Está mucho mejor En consolas Que en el propio ordenador Claro Pero es que Eso es lo que llevo Diciendo yo Todo el rato Claro O sea El ordenador como tal En tema hardware En la polla Eso es obvio Supera por creces O cualquier consumo Si Es eso Vale